Acompañado del alcalde de Chiclana, José María Román, la presidenta de Diputación, Irene García, y la candidata socialista al Senado, la chiclanera Candida Verdier, Grande Marlasca ha conocido el proyecto All Gas, a través del cual se reciclan las aguas depuradas de los hogares chiclaneros hasta su transformación en biogás para vehículos. El candidato socialista ha conocido que ya son siete los coches que desde la firma Qualia, responsable del proyecto, que cuenta con financiación de la Unión Europea y de la empresa municipal Chiclana Natural, circulan a diario impulsados por biogás, mientras que hace apenas dos semanas se presentó el primer autobús que gestiona la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano Colectivo, Belizón y Rodríguez, que también funciona con biogás. El candidato socialista ha recorrido después las calles del centro de Chiclana y visitado el mercado de abastos antes de mantener un encuentro con empresarios del turismo y bodegueros, en el que ha mostrado su interés por el desarrollo sostenible de ambos sectores. He podido hoy comprobar lo importante y yo creo que Chiclana y los esfuerzos de Chiclana hacia un crecimiento sostenible, hacia una política de justicia social, pues yo creo que se identifican mucho con el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y lo digo muy claramente, primero he visto una política de industrias transformadoras, de industrias sostenibles, lo ha referido el promover la transformación de los residuos, la economía circular, yo creo que eso es la transición energética y eso es también crear innovación, eso es desarrollo y eso es lo que pretendemos. Grande Marlaska señaló que le llama poderosamente la atención la diversidad de la provincia y su potencial económico, mostrando su sorpresa por las altas tasas de paro que presenta. El alcalde, José María Román, ha juzgado la visita como muy importante para Chiclana. Que tengamos al frente como diputado a alguien con la experiencia, con el conocimiento y con una capacidad de trabajo tan importante como la del señor Marlaska, es de verdad que es muy, muy, muy importante. Y en este paseo que hemos hecho, en un pequeño recorrido por el centro, lo hemos visto de inmediato y hemos estado también viendo el proyecto All Gas como proyecto singular de economía circular y ha tomado muy buena nota de lo que supone eso, no para Chiclana sino para toda la cuenca mediterránea, así que muchísimas gracias. Román agradeció el interés mostrado por Grande Marlaska en el proyecto All Gas, un proyecto, reseñó el primer edil, que puede ser muy importante no solo en Chiclana sino también en toda la cuenca mediterránea.